¡Hola guapísimas! ¿Qué tal? Bienvenidas a una nueva rutina deportiva. Hoy tenemos una rutina cardio para trabajar todo el cuerpo. De nuevo una rutina cardio, pero esta vez vamos a hacer uso del palo. Es una rutina muy divertida, al ritmo de la música y sin impacto. Perfecta para aquellas que sufrís de dolores en las rodillas o no podéis hacer ningún tipo de salto. Esta rutina es para vosotras. Vamos a disfrutarla. Vamos. Cogemos el palito y aquí. Atrás, atrás, atrás. Muy bien. Un poquito más rápido, mira. Estos rasguitos. Muy bien. Vente a un ladito y al otro, mira. Uno, dos, tres, cuatro. Empuja arriba. Mueve brazos. Muy bien. Un poquito más. Tres. Coge bien el palo. Y la última. Sube arriba y abajo. 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 Muy bien. Cuatro más. Cuatro. Tres. Estamos calentando. Y una más. Principio. Mira. Atrás. Bien. Pujas el palo adelante. Baja un poquito más. Flexiona estas rodillas. Trabaja las piernas. Y los brazos con este cardio. Con mucho ritmo. Cuatro. Tres. Dos. Lado. Sigue. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Recuerda arriba y abajo. Venga. Ponle ahí fuerte. Y tu gracia. Muy bien. Sube. Baja, baja. Baja, baja. Y una más. Y vente conmigo atrás. Mira. Atrás. 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 Fenomenal. Cuatro más. Cuatro. Mueve la cinturita. Y los brazos no paran. La rutina para la cintura y los brazos va genial. Mira arriba. Abajo. Bajo. Quedan cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Y la última. Muy bien. Vamos a hacer un trabajo muscular. Sentadilla. Bien atrás. Bajamos el culete. Espalda recta. Aprieta el culo. Al subir. Y los talones contra el suelo. Ahí. Recuerda espalda recta. Vámonos con la. Atrás. Cuatro más. Cambio de pierna. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Trabajamos el abductor abriendo. Aquí al ladito. Muy bien. Y ahora cruza. Y trabajamos parte interna del muslo. Aductores. Tres. Dos. Cámbialo. Mira. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Y adelante. Cruza. Sube. Pie en flex. Y sube piernas. Muy bien. Principio. Sentadilla. Ocho. Siete. Seis. Culete bien atrás. Como si te fueras a sentar. Pierna tras lanche. Venga. Mantenemos el bastón. Recto. Para ayudarnos con el equilibrio. Cambio de pierna. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Cierra piernas. Ocho. Siete. Seis. Muy bien. Vamos allá. Parito la cintura. Y vamos a tirar. Trabajo de cintura y de brazos de nuevo. Tres. Dos. Dobla cada lado. Dos. Viene. Muy bien. Mantén abdomen apretado. Y ladito lado. Sigue, 4, 3, 2, mira, arriba y atrás, arriba y atrás, trabajamos hombros y pectorales, 4, 3, 2, quédate atrás, quédate aquí, mira, 15, 4, 3, 2, quédate aquí, va, 4, 3, lado a lado, se nota el trabajo de cintura, muy bien, sigue, mira, como cambio, flexiona, mira, arriba, arriba, genial, cambio de brazo, al lado, empuja, 1 y 1, 1 y 1, muy bien, perfecto, y ahora empuja y bajo, 3, abajo, 3, rápido, sigue, 4, 3, 2, arriba y mira, empujamos desde abajo, arriba, vamos allá, no paramos, 17 minutos y pico sin parar, muy buen trabajo y sin impacto, quédate, quédate, 4, 3, 2, mira que no está a un lado, solo a un lado, y 8 rodillas, muy bien, cambia al otro lado, sigue, sigue, 8 rodillas, wow, que bueno, 4, 3, 2, y queda, mira, abro y atrás, atrás, flexiona rodillas, para aumentar la intensidad del ejercicio, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, baja hasta tocar casi suelo, muy bien, todo al principio, sube, sube, 4 más, y atrás, balancea, ahí, 4, 3, 2, movimiento del principio, cambia, 4, 3, 2, 3, 2, mira, abajo, arriba, gira, mira, coge aire, aprovecha estos parones, para tomar aire, para tomar aire, profundo, doble, 2, brazos extendidos, giran la cadera y la cintura, lado contrario, mira, ábremelo, ahí, trabajo de hombro y de pectoral, muy bien, 4, 3, 2, cambia de lado y no pares, perfecto, 4, 3, ve este rango un poquito aquí y sube con los balones y con el palo arriba, un poquito más rápido, 2, 3, 4, 4, 3, abre el lado y sube también, cambia de lado, impulsa cortitas, venga, ahora con rodilla y flexiona el codo, aquí al pecho, pa, no pares, no pares, muy bien, 4, 3, 2, doble, e, e, venga, venga, acabalo con unos estiramientos adelante y unas rodillitas, rodillas, 4, 3, 2, 1, pa, muy bien, vámonos al suelo, ejercicio de glúteos y abdominales junto con el palo, para trabajar también los brazos, fuerte arriba, empuja, no pares, hasta que yo te lo diga, que cambiaremos de ejercicio, al ritmo de la música, al ritmo de la música, se pasa volando, muy bien, 8, 7, 6, 4, 3, 2, arriba, atrás y adelante, brazos, abre y cierre piernas, ahí, ahí rapidito, abraza donde puedas, muy bien, trabajando de forma conjunta, diferentes grupos musculares, para aumentar la combustión de calorías, mira, gira, muy bien, esos abdominales, sigue, respira, constante, muy bien, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, quédate arriba y pulsa, muy bien, quedan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, muy bien, vamos arriba chicas, sin descanso, vamos a por una salsita, ahí, venga, con salsa, con salero, con mucho arte, mueve el palito, trabaja brazos, hombros, cintura y piernas, todo, vamos allá, que se puede bailar con el palito, vamos allá, que se puede bailar con el palo una salsa, claro que sí, sigue, muy bien, muy bien, 4, 3, 2, adelante y atrás, ahí, sube, mueve, sube, muévelo, sube, ta, 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 perfecto, ta, 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 vente conmigo para atrás, palo arriba, arriba, muy bien, no pares, te lo haces genial, venga, ponle tu estilo, disfrútalo, vente al ladito, vente al ladito, ta, 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 muy bien, abajo, abajo, ole, arriba, Arriba, vamos allá, pam pam pam, ole, la última chicas, un cha cha cha, mira, es 1, 2, 3, cha cha, vamos allá, 1, 2, 3, pa pa, 1, no muevas las piernas, 1, 2, 3, cha cha, 1, 2, estos abdominales, mira, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, arriba, mira, mira, cámbialo, hasta donde puedas bajar, tú, pones el límite, sin lastimarte, esta es una rutina, para que no te lastimes, ni mucho menos, cámbialo, abajo, arriba, trabaja la espalda, los músculos de la espalda, muy bien, vamos allá, principio, cinturita, aprieta abdomen, trabajo concéntrico, un, dos, tres, pa pa, y esa sentadilla y, un, dos, tres, arriba, dos, tres, arriba, un, dos, dos, tres, arriba, un, dos, tres, y, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, tan, 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 ole, bueno, guapísimas, pues ya tenéis una nueva rutina con el palo, tanto me la habíais pedido, o sea, rutinas para mayores de 50 años, con lesiones, con problemas de rodilla, que no pueden hacer rutinas con impacto, esta es la vuestra, repetirla, disfrutarla, hacerla vuestra y, qué deciros, que muchas gracias por estar ahí, conmigo entrenando un día más, que si os ha gustado, que le pongáis like, porque así me ayudáis a que crezca el canal y a seguir trabajando y seguir motivándome, como lo hago cada día con vuestros mensajes, muchísimas gracias por estar ahí, te mando un besazo. ¡Mua!